3, 2, 1 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Obligame Perro TV El día de hoy estoy aquí sentado en la cueva de perro con mi amigo Enrique Es un video más de probar cervezas Y el día de hoy tenemos una cerveza nueva que vamos a probar El día de hoy es la... Hoy vamos a ver, a ver, a probar la Juan Cordero Esta es una cerveza hecha por cervecería insurgente Hecha en Tijuana de estilo Pale Ale Dice, cerveza, sea una insurgente, toma artesanal Fíjate que en algún lugar del internet leí Así como que el rank de las casas cerveceras Y la cervecería insurgente es creo que si no me equivoco es de las primeras Esta es la primera que revisamos de esta casa Dice, 2010, Tijuana, Baja California La calle Juan Cordero es testigo del nacimiento de una pequeña cervecería Y le ofrece un hogar ¿Y quién es Juan Cordero? Ha de ser la calle... ¿Pero pues quién es? ¿Es un personaje de Tijuana? Desde esta calle insurgente emprende incansablemente una lucha en favor de la cultura cervecera mexicana Y del orgullo tijuanense Juan Cordero es una pale ale refrescante de cuerpo ligero Y con aroma luculado y tropical Representativa de la cerveza Baja California Pues fíjate que ahí en Tijuana, en Baja California hay varias cervecerías No, la Weyland también está allá La Weyland también Weyland Weyland Es de Ensenada Weyland también es de por allá Muy buenas, ¿eh? Las Weyland Sí Vamos a ver También teníamos grabado el video de Foca Parlante Editado y todo y no lo encontré No los... No los... No los... Hay que... Luego se me van las cabras Las probamos muchas cervezas Y se me van las cabras a la hora de la editada No las subo a tiempo Se me pierden los videos Aún así tenemos ya un montón de videos en este canal Chéquense nada más Pues ya va más de 200 videos que tenemos, ¿no? Ya tenemos... Publicados hay 156 156 Hoy día No, son... Bueno, de aquí que salga este video ya van a ser... No, no Publicado de cerveza Reseñas de cervezas Sí, cervezas Sin contar mamadas de que el Bacardí Limón Y esas pechicaderas, no De pura chela Son 156 Ya llevamos un montón entonces Y por ahí tengo otras 20 que tenemos ya editadas para que... Y por ahí nos faltan dos que tres básicas Que no más Se nos han ido Se nos han ido Hemos hecho la de la victoria, cabrón No La de Corona, ¿no? La de la publicidad la hicimos, la de Corona, ¿no? Pero esa la acabamos de hacer hace poquito, güey Poquito, sí Sí, no Nos hace falta mucho material que vamos a ir sacando poco a poco Bueno, entonces ya se viste esto, ¿no? Juan Cordero Tiene un chingo de espuma Cervecería Insurgentes ¿Cuántos grados tiene esta madre, güey? A ver 5.5 5.5 ¿Y esto qué es? Es una pale... 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 Pale Ale Pale Ale Una pale Ale Y bueno, pues hizo mucha espuma Tenemos una carbonatación La espuma está muy chingona, ¿eh? La espuma es chingona Está muy bien, parece capuchino ¿Le haces así? Ahí está la espuma Oh, mi Dios, ¿eh? Huele... Huele ching... Huele, huele a IPA Huele más como IPA, ¿no? ¿No? Y déjate de ver... La IPA Y déjate de ver que así el dedito que provee de espuma Estuvo muy sabrosa, ¿eh? Con mucho sabor a toronja Sí Olores casi... Pero sí, demasiada espuma Casi no... Casi no... Agarro olores por la espuma Pero... No, cómo no Huele a toronjita Huele a toronja Huele a toronja Sí, es que, pues, para... Porque de aquí que se baja esto Se nos van a ir 10 minutos acá en el video Este... Huele a toronja Sabe a toronja Está... Está muy fresca Está muy rica, ¿eh? O sea, yo sí le doy aplausos a esta cerveza La verdad Sí me está agradando bastante También será porque es la primera del día Pero no, 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 Enrique Esto está muy sabroso, ¿eh? Sí, también Muchas notas cítricas Muy fresca Esa es una cerveza así de playa para mariscos Está muy rica, ¿eh? Te felicito Encontraste una muy buena cerveza Está chingona Está muy chingona La Juan Cordero Que yo no había visto Muy, muy... Pero esta yo creo que la vamos a clasificar Como IPA, ¿no? Dentro de las IPA Vale, Ale No, tiene un amargor Muy ligero No, pero pues sabe IPA Dulce Está dulce Está dulce Tiene sabor alúpulo Bastante alúpulo Bastante a toronja Yo voy más como IPA Como IPA Que como... Está en el límite Como digo Como muchas otras que hemos dicho En el límite del amargor de la toronja Sí, así El cítrico chingón Sí Que no te... No está exagerado Está muy equilibrada A lo mejor para que sea una IPA Tendría que tener todavía más amargosa Pero está muy fresca Está muy rica Esto debe tener como treinta y tantos ibus Está muy rica Cincuenta y cinco ibus Dime si no es una IPA Sí Está en el rango de esta IPA La verdad Yo la veo muy, muy... Tiene color El color de una IPA El color es bonito Es este... No es una cerveza fácil de tomar Ahora sí que... La de... Como les hemos comentado El estilo de IPA Es un gusto adquirido Algunos así Tiene... Sí, mira Tiene sedimentos Bastantes Bastantes sedimentos en ambos Sí, pero en la botella sí tiene ¿Ven? Es el... No, es espuma No, está un poquito turbio Mira Sí tiene sedimentos Pero no se sienten Para nada Está turbio al final Bastante... Bastante... Bastante agradable Pero yo le puedo decir Que tiene demasiada carbonatación Si está exagerado Sí, pero está bonita la espuma Que soltó, ¿no? O sea... Sí, la espuma es bonita Está cremosa No se ve artificial ni nada Pero... Digo, si quisiéramos esperar A que se bajara esto Nos... Podemos 20 minutos En el video, ¿no? Sí, pero... Está muy sabrosa De calificación Yo a esta le voy a dar Un 4 Y no está tan amarga No, está bien Está bastante Está equilibrada Digo, está amarga Como un IPA ¿Cuánto de cuánto? ¿De 5? 4 de 5 4 de 5, sí A mí me gusta más la calificación De Tom's Up Yo voy Tom's Up ¿Qué es un Tom's Up? ¿Eso significa un Tom's Up? Es un Tom's Up Va para arriba Está muy buena Está... Yo les recomiendo Que la prueben, amigos Si la encuentran Pruebenla Es una buena experiencia Si son del... ¿Cuánto costó? Si son de IPA Esos están 38 O 45 Una cosa Van for your buck Esta es una muy buena Cerveza por lo que cuesta Sí Si son del estilo Si les gusta el estilo Está buena para probar Aunque no te guste No está tan agresiva Ya hay que probar Lo hecho en México Como lo hemos dicho siempre Así es, así es Y es hecho mil Pero está bien hecho Para maridar Una carnita asada Mariscos también Marisquitos Un pecadito a la talla Un pecado frito Un pecado frito Está bueno Al ajillo Sí ¿Qué más? Muy deliciosa Muy refrescante Pero mira, ya te la acabaste Y la espuma Y la espuma Pues es que La mitad de la cerveza Sí se espuma Sí, es lo que les decimos Salvo la carbonatación Excelente chela A lo mejor estaba muy fría Pero pues No, esta estaba aquí en el refri ¿No? Estaba perfecta No, la temperatura estaba perfecta Yo le doy thumbs up Es más Híjole Double thumbs up Está muy buena Es que es la primera cerveza de dieta Sí, sí No, no Double no No, no, no Pero mira Y te digo porque acabo de volver a ver todos los videos de nuevo Este ¿Y no hemos probado más de Cervecidas Insurgentes? No, es la primera ¿La primera? La primera Pero parece que compré dos Ahorita vamos a ver Estuvo bastante buena Agua malta de cebada lúpula levadora Sí Por favor amigos Suscríbanse Denle like Activen sus notificaciones Y de entrada Es la nuestra Primera cerveza de Cervecería Insurgente Muy recomendable De Tijuana Muy buena Y muy recomendable Cervecería Y con todo y que no es nuestro estilo Guadal orden Sí, no Estamos Una stout Esta estuvo muy buena Felicidades Hecho Tijuana Tijuana Tijuana